Y luego de la decisión que se determinó y que además anunciaba en la pasada jornada de los diferentes sectores sobre continuar con la medida del paro, hubo protesta de los gremiales en diferentes mercados, esto que inició en el mercado abasto. Luego de que los cívicos y diferentes sectores confirmaran de que el paro general continuaría, un grupo de gremiales de diferentes asociaciones protestaron en contra. Nos encontramos en el mercado abasto junto a varios dirigentes de los diferentes mercados como es los pozos, Mutualista, Abasto, Mercado Las Amadas y otros mercados donde nosotros estamos pidiendo al comité cívico que pues ya el gobierno de Lucho Arce ha levantado, ha abrogado la ley 386, por tanto creemos que ya no hay motivo para seguir bloqueando y nosotros pues nosotros tenemos que estar trabajando porque nosotros comemos cada día y así podemos llevar el pan de cada día a nuestras familias.